Bueno, mi nombre es Cristian Becerra, soy el fundador de abogadosya.co y bueno, la expectativa que tenemos frente al 4 Years From Now es poder recoger todo el conocimiento que podamos de tantos emprendimientos y emprendedores que van a asistir a este evento. Es muy importante el apoyo que estamos recibiendo como emprendedores por parte del Mintic y de ProColombia. Esta alianza realmente le da a cada emprendimiento un respaldo inigualable. Tenemos un público objetivo de más de 300 millones de personas y un ingreso evaluado en más de 18 mil millones de dólares. Ahora, la participación en este tipo de eventos es muy importante porque le da a conocer a otras personas de otros lugares del mundo la importancia de atacar este mercado y de la solución jurídica que estamos ofreciendo.